Pero este es el primer antecedente de nuestra provincia de responsabilidad civil por publicación en redes sociales. El caso, lamentablemente me tocó a mí, allí por mayo del 2018, fui abordado a la salida del Superior Tribunal de Justicia por una serie de 8 o 9 personas, en un cobarde escrache, y yo no tengo redes, después me compartieron que una persona, Juan Manuel Díaz, el titular del perfil público, había subido un video que era justamente mi salida del Superior Tribunal, ejerciendo la profesión de abogado, consignando de lado una frase netamente calumniosa e injuriosa a mi honor y a mi dignidad. Rápidamente, que era un poco lo que decía Federico recién, yo no bajo ningún prisma voy a tolerar que se mancillee mi buen nombre y honor, menos de manera gratuita, así que lo que hice fue una constatación notarial de ese video, de esa publicación, tenía por entonces 301 reproducciones, y rápidamente, en derecho propio, inicié una demanda de daños y perjuicios. Lo intimé a que quite la publicación, no lo hizo, guardó silencio, y pedí una indemnización de mil pesos por cada reproducción. Tras un largo proceso, produje pruebas y demás, se dictó una medida cautelar en medio del proceso, el juez ordenó al demandado Díaz que quite la publicación calumniosa e injuriosa, que a ocho meses de juicio seguía, aún todavía posteada en su perfil público de Facebook. Cumplió y estuvo a derecho en el proceso, y claramente eso también fue un dato de envergadura para poder arrebar a una condena satisfactoria. Se lo condenó allí por junio del año pasado, a la suma de 300 mil pesos de capital de condena, más los intereses legales. Yo apelé, porque había un rubro que era capitalización de interés, una cuestión técnica, no se había abordado satisfactoriamente, lo gané en la Cámara, él lo apeló, el fallo, le declararon de cierto recurso, perdió la apelación, y bueno, ahora estoy en la etapa de lo que es la ejecución de sentencia, a la fecha la liquidación son de un millón 20 mil pesos. Lo que salió días atrás es una condena en especie, yo pedí una condena pecuniaria, indemnizatoria, y una condena en especie, que es algo que contempla nuestro Código Civil y Comercial, a partir del 2015, que es la condena en especie, que es la publicación de la sentencia, lo pedí en los dos medios de mayor difusión en la zona, el diario Chubut y Jornada, gráficos, y eso fue lo que se hizo a costa del demandado, o sea, eso el demandado no lo ejecutó, lo hice yo a costa de él, así que también estoy repitiendo el gasto incurrido por esa publicación. Gran parte de la gente se ha sentido representada en mayor o menor medida, porque a alguno, en más o en menos, le ha pasado, lamentablemente. Lo que hay que hacer rápidamente es una constatación notarial, ir a un escribano y constatar notarialmente... ¿Es que es con el teléfono? Sí, con el teléfono, sí, el escribano toma nota. El escribano entra de su computadora, entra en el perfil público, si es en Facebook, lo he hecho, tengo clientes con casos similares que lo hemos hecho en Twitter, hemos logrado quitar las publicaciones, ahora estamos con las acciones de daño y perjuicio, también se puede hacer con los pasquines, permítaseme la expresión, que era un poco lo que hablaba Federico, extorsionadores que hablan en potencial, eso también se puede ir con un bloqueo de dominio, con una responsabilidad civil contra el titular del dominio, se puede ir también contra los buscadores, en donde se replican estas noticias calumniosas e injuriosas, que está hoy muy de moda, es más, decía días atrás que tiene responsabilidad civil el que comparte la publicación, en Facebook hay una opción que es compartir, ese también tiene responsabilidad civil, y tiene responsabilidad civil, es algo que ustedes lo pueden ver como periodistas siempre, es en una nota, en el diario digital, abajo la gente escribe y comenta muchísimas cosas. Eso también genera responsabilidad civil, aquel que comenta indicando de respectiva persona que es la sindicada en la nota y demás, y que hace alusiones a frases calumniosas e injuriosas, eso también se puede constatar notarialmente, pre-intimación y también genera responsabilidad civil. ¡Gracias!